No sé, no sé, no sé Y entregaré a mi vida para volver a nacer Sanar todas las heridas de mi piel Perdonarme todos los errores del ayer Quiero encontrarme para reír otra vez Y cógeme la mano y empecemos a volar En el cielo está escrito nuestro nombre Solo tú sabes que haría todo por tenerte En desafío a la muerte por confiar en la suerte Y he dejado los platos sin fregar He vuelto a madrugar más de lo previsto Tenía balas pero todas fallaron Más temerario que José Manuel Pinto Y me dejó llevar con slow y ante el fondo Mañanas grises, tardes de esperar Agua caliente rozando mi piel Me perdí en el mar y no empecé ni a navegar Y buscar soluciones, seguir en línea recta De vuelta al 74 como jugo Y pasillos oscuros, madrugadas perfectas Me apunto a tu secta y a salver del apuro Y te quiero más de lo que piensas Cierto y solo estoy bien pero no me renta Entra, no quiero que te quedes fuera Si te cuesta ver la realidad yo te quito las vendas Y te quiero más de lo que piensas Cierto y solo estoy bien pero no me renta Entra, no quiero que te quedes fuera Si te cuesta ver la realidad yo te quito las vendas Aprendí a ser puntual, puntual Cuando la vida me dejó tirado Tocaba el cielo, me sujetaba en sus brazos Te quiero y te necesito, ya lo tengo claro Todo lo que quiero es estar con vos Que me digas te quiero con tu dulce voz Estoy para lo que necesites Solo llámame una vez que llego hasta donde vos te encontré Solo quiero que me mires, que me escuches Que sepas lo que siento y que lo entiendas Que somos dos en la pareja no renuncies Y puedas dejar los problemas bajo la tierra Pensás que no, pero digo que sí Déjate llevar y déjate fluir Sé que lo sabes, no me dejes mentir Que mi sueño quiero cumplir y junto a vos ser feliz Yo te quiero más de lo que piensas Cierto y solo estoy bien pero no me renta Entra, no quiero que te quedes fuera Si te cuesta ver la realidad, yo te quito las ventas Te quiero más de lo que piensas Estoy solo, estoy bien pero no me renta Entra, no quiero que te quedes fuera Si te cuesta ver la realidad, yo te quito las ventas Yo te quito las ventas Te quiero más de lo que piensas Soy G. Culebra Lucas Agüero Vine para irme a estudios Yo te quito las ventas No, 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 no Gracias.